Perfecto, la cadena simpática, los ramicomunicantes, derecho, este, principal. Aquí quería llegar, confusión, confusión. ¿Por el lado izquierdo voy a ver eso no? Ah. No, no es cierto, sí. ¿Usted qué dice? No. ¿Atrá qué dice? ¿Se va a ver eso no o no? Por el lado izquierdo, ese es el lado izquierdo, ¿no? Ahí está, ese es el lado izquierdo. Depende, le dicen. Por el lado izquierdo no se puede ver el desófago, el reglador. Sí se puede ver el desófago. O sea, esa es una excepción. En dos lugares, que están ahí de color ladrillo, que son de forma triangular, que están de color ladrillo, los caminillas, que son copiones del examen, que tienen una vista con la buenaza. En este lugar, triangular, y en este lugar triangular. Y con esto quizá vamos a entender la clase de área. que se llama triángulos esofágicos superiores e inferiores. Llamado también triángulos de Truesdale, triángulos esofágicos de Truesdale. Son los dos únicos lugares, por lo que se ve el desófago, en una vista lateral del litoral, perdón, sí, del milón del lado izquierdo, sí. Entonces, pasamos a límites del triángulo de Truesdale superior. ¿Cuáles son los límites? A ver, vamos a ver. Artería superior izquierda, callada de la horta, y la parte que corresponde a la columna torácica de ese sector. Esos tres forman el triángulo de Truesdale superior. Triángulo de Truesdale o de Sofágico inferior. Límites. Pelicardio, los amigos. Pelicardio, aborta y diafragma. Punto. Se acabó, ¿no? Y ya está. Esta es una vista lateral, un esquema. También aquí están los Trues de Adentro, no se debe ser destacado. Ahí está, ¿qué dice ahí? Lo que, la, la hidratitud de la columna de medicina, peto externa, ahí está. Ya vamos a llegar para qué es importantísimo, ángel. Peto externa, todo eso. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos la cadena simpática, representada en este slide, del lado derecho, la horta descendente, los nervios esplánicos superiores, los esplánicos son superior, medio e inferior. Entonces, aquí está nomás el nervio del clármico superior. Y ahí, han hecho destacar el rami comunicante gris. Que son nerviositos, pero insignificantes, filetitos que van del cambio hacia el nervio intestinal, ese es el gris. y el blanco es el que va del nudo, del cambio, va hacia la menula espinal, vía nervio y el rostal. Y aquí, a este, que es el slide, que estamos viendo, le han sacado toda la columna torácica, la pelada, le han sacado toda la columna torácica para ver la vena, ¿qué vena sería? ¿Ah? Mareo. ¿Qué vena? Ácido. ¿Y qué artén? Ahí está, ¿qué artén ahí? ¿La adorta? Torácica. ¿No es cierto? Y explicaría por qué, ¿no? Las baterías del lado izquierdo y del crozal del lado izquierdo son más cortas que la del lado derecho, ¿no? Por eso explicaría. Muy bien. También, ¿quiza posterior que vena es? ¿Esta que vena es? ¿Ah? Ácido. Y acá, la hemiácido. Piñón derecho o piñón izquierdo. Ahí está la columna, no le han sacado la columna y está moviendo por el trato. Ese es el conducto torácico. En el conducto torácico quiero que me entiendan lo siguiente. El lado derecho del tórax, el lado derecho del tórax, oye, línea de punto quiero que vean. El lado derecho del tórax es drenada la limpa por medio de la gran mecanismática. Y todo el resto del cuerpo humano es regada o desdrenada la limpa por el conducto torácico. Y este es el conducto torácico, ¿no? Que es componente de qué medio sino conducto torácico. Ah, posterior, posterior y posterior y inferior o mejor digamos posterior y inferior ¿no es cierto? Ya está contenta, está molesta, está con su caraza. Muy bien. Y este conducto torácico a veces ni se acuerdan ya los cirujanos de tórax ni le dan importancia cuando estamos creando a los butantén, al charqui lo rompen al conducto torácico. Y ustedes saben lo que significa derramarse linfa en una cavidad es pero grave. Si producimos 120 CC diario del líquido de linfa imagínense cómo hay que estar entrenando semanalmente a la persona ahí se llama kilotórax de jambarse linfa en la cavidad torácica se llama kilotórax muy bien. Ah el conducto torácico recibe a la cadena de ganglios linfáticos y a los intercostales superior e interior y ya también dije que recibe los ganglios subcarinales y a los trajes bronquiales este conducto torácico que muchos no le dan importancia ahí está el conducto torácico su origen lo vamos a ver en abdomen en la cisterna de Pequero todo el mundo aquí ninguno de ustedes ni yo la misma no estaba en la ciudad de la medicina no despiértela ya bien entonces ninguno de los que están acá cuando escuchan la palabra penitonita y se asusta todo el mundo se asusta uy ya ya fuiste de eso pero hay una enfermedad más grave más delicada que es esa eso es más grave eso es peor y casi nadie se todo pasa así superficialmente pasa la cosa pero eso por eso tengo cuenta esa palabra ahorita esta palabrita que hemos puesto que es grave y mirar por dentro al medicino tiene esta palabra ahora ya se hacen eso se hacen estos procedimientos para estudios complementares estudios del medicino muy bien y video endoscopía video endoscopía acá debe hacerse video de enseñanza que yo no sé por qué no se hace video de enseñanza todos los videitos y los hauls están de moda pero no es cierto muy bien y se ha insinido también la video de la medicina y la medicina para hacer biopsia y esa es una técnica especial ese es el peto external ahora sí muy bien ese es el peto external o sea que este es un peto visto por detrás ¿no? y aquí están los músculos triangulados del esternón ¿qué son? ¿estiradores o inspiradores? ¿qué serán? ¿los los triangulares del esternón serán ¿estiradores o inspiradores? anote esa noche voy a ver en mi casa si los músculos triangulares del esternón son ¿estiradores o inspiradores porque vosotros no sabía en la clase escuchen bien lo que estoy recomendando muy bien y ahí con esa flecha de color azul hay algo importante ¿qué hacen los dibujando de todas escuchen bien mirenlo bien en la clase comienzan a secar con toda delicadeza la arteria más interna y la dejan como un rabo de un perro a toda la arteria más interna lo que está de rojito miren ¿qué lado es? ¿qué lado es? izquierdo entonces ¿cuál es el lado más acerco del corazón? ¿este lado o este lado? ¿cuál es? ¿este lado más acerco del corazón? ¿al pericario? ¿ah? el del lado izquierdo pues no es cierto entonces de aquí la llevan hasta la arteria coronaria que se ha tapado y ese es un procedimiento que se hace en los hospitales y que se llama bypass mamal coronaria a ver ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿alguien tiene que ver? bien ¿usted quiere preguntar algo? ¿no? ¿usted? ¿a esto que suena? ¿sólo quería volver a escuchar? ¿los límites del creando el esopágico superior? ya ¿quiere saber los seamos del seamos del crueldad el superior el superior muy bien perfecto ¿para ver el corazón? la columna ah por el lado izquierdo ¿no? es el único de los dos bien son los siguientes arterias su clave izquierda uno y a la columna de vertebral de esa vecindad ya y la otra muy bien ¿alguna otra pregunta? sí a ver usted a usted su compañero sí ¿quiere notar algo? sí a ver a ver por los límites de pericardio agotar y de frasmo velado izquierdo a ver a ver a ver díganle por favor ligeramente bien más hace descender las costuras también a su forma gracias a ver a ver a ver a ver a ver Gracias.